Como parte del progreso y desarrollo que hoy se vive en Somotillo, el gobierno municipal sandinista, cumpliendo la estrategia del vivir limpio, sano, bonito y bien, se encuentra ejecutando la construcción total del parque central de esta bella ciudad fronteriza del norte chinandegano, restituyéndole al pueblo su derecho a una recreación sana y un mejor ambiente comunitario. Alegre, feliz, porque vamos a tener un parque nuevo, un nuevo parque para que los niños se diviertan. Se siente bien porque es una mejoría para el pueblo y para todos los jóvenes. Las obras que serán ejecutadas en esta zona incluyen la construcción de andenes, áreas verdes, juegos infantiles, baños públicos, luminarias, cafetería, kiosco central para eventos culturales, bancas y otros detalles adicionales a ser considerados en el futuro. Es por ello la enorme alegría de sus pobladores, que gozarán de un nuevo parque central próximamente. Todos los habitantes de Somotillo necesitamos un lugar para recrearnos, un lugar para disfrutar con la familia, con nuestros hijos. Transformar definitivamente este parque en algo atractivo, en algo que sirva no solamente a los jóvenes de la localidad, sino a los extranjeros que vienen, a los turistas, a cualquier persona que venga de otro lado. De esta manera, los habitantes de Somotillo ratifican su confianza en el buen gobierno del Frente Sandinista, que trabaja sin descanso por el bien común de todos los nicaragüenses, de cara a mostrar una imagen turística de mayor impacto. Este es parte del buen gobierno, el comandante Daniel Ortega, que a nosotros nos ha orientado de que dediquemos muchos esfuerzos para la recreación sana de la familia. Desde Chinandega, Yagir Carrillo, Multinoticias.